en el debate de hoy. Y vamos a sumar la voz que está con él, Diego Travieso, nuestro productor, con el integrante del MPP, Ernesto Agassi. Muy buenas tardes para los dos y bienvenido. Victoria, buenas tardes. Estaba escuchando concretamente la consigna que tirabas en el bloque anterior, de quizás no hablar del futuro de Pepe Mujica, sino cuáles fueron sus principales logros, cuáles no. No, hay mucha evaluación. Pero antes, Ernesto, buenas tardes. Quería que mostraras un poco el libro que me mostraste recién, para también un poco enmarcar la importancia de José Mujica a nivel internacional. Sí, él fue invitado a ir a Japón. En Japón se considera mucho la trayectoria de él. Hubo películas en las que aparecen realidades de la sociedad japonesa, e hicieron un libro de dibujos animados para niños con Mujica como actor de los valores, y de los principios en la vida. Y este es un libro que le regalaron los autores, que lo único que se entiende de este libro, porque está todo escrito en japonés, es la tarjetita que dice el señor José Mujica, muchísimas gracias. Es lo único que tiene en español, todo lo demás está en japonés. Pero quizás es una medida del peso y del reconocimiento internacional que tiene el Uruguay. Porque Mujica siempre trabajó para el país, no trabajó para sí mismo, no tiene ningún sentido, no va a aspirar en ningún cargo, en ningún organismo internacional. Pero desde su clásico discurso en las Naciones Unidas, en Washington, hasta todos los vínculos internacionales y el trabajo que ha hecho promocionando el Uruguay, presentándolo, me parece que demuestran un uruguayo que trabajó mucho por el país. Y con respecto a la consigna que hablábamos, ¿qué virtud principal se le podría remarcar a José Mujica? Su preocupación por los valores y su preocupación por la justicia. Han sido ejes de toda su vida política, desde que empezó de joven a militar. Él empezó a militar en el Partido Nacional, en el guerrerismo, y pasó por distintas instancias organizativas. Pero lo que él mantuvo siempre fue su preocupación por la justicia, a veces por encima de su preocupación por las leyes. Solía decir, esto no es muy legal, pero es ético y se precisa. Y me parece que el apego a los valores, a los valores de la honestidad, a los valores de la solidaridad, no hay antecedentes en el Uruguay, digo que otro presidente haya donado su sueldo para un proyecto social, como fue el plan Juntos. Me parece que eso lo define totalmente a Mujica, frente a la sociedad y frente a las responsabilidades que ha tenido en el país. ¿Desaciertos? Y ser un poco intempestivo, ser a veces querer sacar las cosas porque son justas, medio a presión. Trabajar con Mujica es muy difícil, es muy, muy, muy exigente. Yo de todos los trabajos que tuve, el más exigente que tuve fue trabajar con Mujica. Él quiere los resultados, es muy intransigente en eso, no hay que perder el tiempo, nada de burocracia, nada de atarse en leguleyerías, hay que lograr. Lo que importa son los resultados. Y quizá a veces eso lo ha llevado, por ejemplo, a impulsar el plan Juntos, medio en solitario, pensando que en nuestra sociedad había más valores de solidaridad como para tomar ese ejemplo y sumarse. En realidad no se sumó mucha gente a eso. Pero bueno, esos son los errores que yo creo que son admisibles en cualquier dirigente político del partido que sea. Comprometerse él mismo con las cosas que dice que habría que hacer. Victoria, te escuchamos. Sí, lo venía escuchando atentamente. Es verdad que para el caso del plan Juntos y su compromiso que fue primero personal, comprometiendo su sueldo y como usted lo planteaba, y usted señala que esa tal vez puede haber sido en esa ansiedad, no por ver los objetivos y apurar las cosas, una posible crítica o análisis más negativo de gestión. Ahora, ¿no hace referencia a esa misma actitud en pos de ver los logros, de ir para adelante y de incluso a veces hasta pasar por arriba de lo legal, como usted lo plantea, cuestionable de hecho, cuando se trataba de recursos ajenos y tal vez ahí no siempre todos fueron éxitos, ¿ahí no hay autocrítica? Autocrítica en la consideración de... De la gestión de Mujica como presidente. De la gestión. Sí, yo creo que, por ejemplo, un proyecto emblemático que tuvo Mujica, que lo caracteriza, porque él siempre está pensando más allá de lo que pensamos los demás, fue tener la iniciativa de un puerto de aguas profundas y comprometió al gobierno en eso y trabajó la fuerza política y trabajó el parlamento y se sanciona una ley. Eso no se concretó, pero yo creo que todos nos vamos a acordar de todo lo que hizo Mujica el día que haya un puerto de aguas profundas, porque un día va a haber un puerto de aguas profundas. Eso fue parte de un pensamiento estratégico. Me parece que es muy difícil hacer una evaluación global tan cerca de los hechos. Quizás muchas veces, él como tuvo pensamientos más estratégicos, no los pudo ver concretados en ese momento y veremos, el tiempo dirá. Usted también planteaba el negable reconocimiento internacional que tiene la figura de José Mujica. ¿Cómo se puede explicar que ese reconocimiento que pareciera tan unánime internacionalmente encuentre la polarización en su propio país, más allá de que ser profeta en su tierra es todo un tema? Pero definitivamente dentro de lo que son los límites de nuestro propio país es una figura política que despierta pasiones y odios como tal vez nadie más lo haya sabido hacer. ¿Cómo lo explica? Sí. Y quizás ha pesado mucho el pasado de Mujica. Para algunos, en la izquierda, no lo veían, porque él estuvo en su tiempo trabajando en el Partido Nacional y suele decir que en la interpretación de la historia nacional él es blanco, no del Partido Nacional, sino blanco. Y para otros en la derecha quizás el haber integrado una organización política que usó las armas en nuestro país en la década del 60 también es una mácula y es algo que es muy negativo. Yo creo que por un lado y por el otro los líderes importantes, todos los líderes que tuvimos nosotros, José Valle Ordoña, Luis Alberto Herrera, Wilson Ferri Aldunate, siempre todo el mundo opina sobre ellos y algunos opinan a favor y otros opinan en contra. Pero el balance general desde mi punto de vista del desempeño de Mujica en su vida política está siendo porque va a seguir siendo de aquí para adelante. Él es el único que renunció es el Senado nada más, pero él va a seguir trabajando en política. Y a la revolución. Es positivo para el Uruguayo. Y a la revolución. ¿Cómo? Y a la revolución, no en el sentido de tomar las armas, pero también hubo que renunciar. ¿Cuándo se llega al gobierno queda como una utopía por la que seguir trabajando como se pueda? Quizá ahí es donde le ha hecho los aportes más importantes porque la revolución social no es un acto. Muchos confunden la revolución con el olor a pólvora. La revolución son los cambios en la sociedad que le hacen avanzar en la construcción de más equilibrio, de más justicia social, de más bienestar para sus ciudadanos. Esa es una causa a la que él no renunció y no renunciamos ninguno de los que trabajamos por un cambio social más profundo. Lo que pasa es que una escalera larga se sube de escalones y vamos subiendo escalones y estamos comprometidos en seguir subiendo. El cambio social global se da a lo largo de toda la carrera y no en un acto. Bien. También hace usted referencia a valores. Valores que entiende que ha dejado desde su discurso otras veces desde sus acciones como un aporte valioso y una palanca de transformación interesante. ¿Cuáles serían para ustedes esos valores? Y para mí promocionar los valores de la justicia social, de la solidaridad, de la igualdad entre los uruguayos, de la sencillez para hacer las cosas. No necesariamente hay que tener olor a caro para tener ideas originales. Creo que lo que Mujica demostró es que siendo un hombre sencillo parecido al hombre común puede tener iniciativas importantes y lo ha hecho sin propaganda, lo ha hecho con su ejemplo. Yo decía recién que no hay ejemplo de otro presidente que haya ganado su sueldo para una causa social de los más necesitados como lo hizo él. Eso es un valor. Es un valor que él manifestó y que él pensaba que iba a tener más repercusión en nuestra sociedad. Y bueno, tuvo la que pudo por ahora. Me parece que eso es un mensaje de coherencia entre lo que Mujica dice que piensa y lo que hace todos los días. Bien. No sé qué opina de lo que muchas veces se ha dicho por allí. También, desde otros frentes por supuesto, no necesariamente el amplio, que Mujica en sus intenciones por transformar la realidad y volverla más justa y más equitativa terminó cayendo en ciertas acciones que terminaron separando más a los uruguayos o generando mayores brechas. O sea, contrariamente a esa igualdad de todos terminó profundizando algunas brechas. Tal vez el ejemplo más cercano es lo del burgués apurador para referirse al delincuente. Es que tiene razón. Yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. Está bien lo que él dice. ¿Qué dijo para usted? Es un burgués acelerado. Capaz que yo diría que es un burgués acelerado no un burgués apurado. ¿Y eso qué valor le da al trabajo y qué valor le da al delincuente? Al que trabaja le da muchísimo valor. Al que se apropia del trabajo del otro le da un valor muy negativo. Me parece que esa es la diferencia. En realidad el que pone un capital y explota a otro para quedarse con parte del beneficio del trabajo del otro en realidad está teniendo una actitud de apropiarse de algo que produjo otro. Lo que pasa es que lo hacen lentamente. En cambio el delincuente lo hace en un acto. Y me parece que está bien eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Filosóficamente estoy de acuerdo. ¿Es el camino hoy en el siglo XXI la profundización del mundo en clave de lucha de clases? Seguro, obvio. Mientras existan grupos sociales que tienen participación diferente en la sociedad, mientras haya sectores de la sociedad que concentran riqueza y sectores mayoritarios que son excluidos, va a haber diferencia de intereses que se manifiesta en la lucha en la sociedad. Lo que está pasando en los consejos de salario, la lucha entre los gremios de los trabajadores y los gremios de los empresarios es una expresión de los distintos intereses que hoy democráticamente se llevan a una mesa y se discuten y se llega a negociar y se llegan a laudar. Pero en realidad lucha de clase no es pelea física, es distintos intereses en la sociedad, lo cual es absolutamente legítimo que cada uno defienda sus intereses. Es un factor de progreso que se discutan esas cosas y me parece que eso existe y creo además que es un motor de desarrollo de la sociedad eso. Que cada uno pueda plantear sus intereses, que haya un ámbito donde eso se negocie y me parece que eso nos hace avanzar hacia una sociedad más equilibrada. Agassi, muchísimas gracias por su tiempo, de todas maneras tampoco que parezca que esto es como el análisis de una trayectoria de un hombre que se fue de un lugar para seguir en otro, ¿no? Sí, no se fue. No sé cuál le parece a usted que va a ser su lugar ahora. ¿Cuál debería ser su lugar ahora? Seguir militando por la justicia y por la igualdad, él va a militar en el MPP, las opiniones de él van a aparecer por todos los poros de la sociedad, no se aflija, él está ahí y se va a sentir su presencia. Agassi, muchísimas gracias, gracias Diego, a ti también. Que pase bien, gracias Victoria, adelante ustedes. No sé cuántos minutos me quedan antes de la pausa, nada, pausa, cuando venga, no, aparte de saber que...